Desde ayer y hasta finales de esta semana, la Policía Local de Coim mantendrá abierto un dispositivo especial de controles de alcoholemia en el término municipal. Se trata de una campaña impulsada por el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Tráfico y que supondrá la realización de controles aleatorios en distintos puntos de la localidad. Ayer dimos comienzo a una nueva campaña de alcoholemia que nos ha marcado la Dirección General de Tráfico y que a nivel nacional todos los ayuntamientos debemos colaborar y adherirnos a ella. La tasa máxima permitida de alcohol en aire expirado es de 0,25 miligramos por litro, una cantidad que puede alcanzarse con apenas dos cervezas. Cuando la cantidad se eleva por encima de los 0,60 miligramos de alcohol por litro, el conductor incurre en un delito penal y las sanciones pueden ser muy severas. Las campañas son con los objetivos de prevenir en el tema del alcohol, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y bueno, recomendarles a los conductores que por ese motivo por el cual salimos los medios de comunicación de que cuando cojan un vehículo a motor, pues que no consuma bebidas alcohólicas. Aunque la media registrada es de siete controles positivos, de 175 realizados en la última campaña, con este tipo de actuaciones se pretende bajar esa cifra. Los controles siempre se hacen de forma aleatoria, lo mismo en el turno de mañana que de tarde que de noche. Y bueno, hay que también incidir que aunque los resultados son bastante positivos en el sentido de que normalmente el 5% de los datos que nos daba la DGT ha descendido en 1,8 por el comportamiento que están teniendo los conductores de concienciación, pero siempre a través de la DGT es interesante que estos resultados desciendan y que bajemos ese 1,8% de los accidentes mortales que tenemos actualmente.